Graduado como ingeniero civil, fue el primer presentador de las franjas de noticias en Colombia, siendo el noticiero suramericana de 1958 a 1978, primeramente en solitario y luego con Margarita Vidal. Posteriormente lo haría en TV Hoy con Andrés Pastrana Arango y luego en último con el noticiero, Kripton por 9 años, de 1987 a 1998, los fines de semana. Al lado de otros colegas como Patricia Yanni o Tinora Correa, caracterizado por su seriedad en la presentación, dándole al programa reconocimiento en los primeros lugares de sintonía. También fue presentador de varios certámenes del Concurso Nacional de la Belleza, emisiones televisivas de sorteos de las Loterías de la Cruz Roja Colombiana y de Cundinamarca, así como varios eventos deportivos y el programa Siglo XX de Señal Colombia. Posteriormente presentaba un programa de historias de terror, caracterizándose por una peculiar y un exquisito humor. En 1996 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su labor en la televisión colombiana. El 3 de abril de 2000, murió víctima de un infarto mientras descansaba en su finca. El humorista colombiano, Heriberto Sandoval, del programa Sábados Felices, imitó a Castrillón parodiando al noticiero Kripton como noticiero Gritón.